¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos en otra nueva propiedad a la venta y tenemos esta casa de maravilla para ti solito con su jardín, con su alberca, sí, que aquí la puedes ver y es una casa de tres niveles, uno, dos, tres niveles aquí en Ixtapa. ¿Quieres más información? Mándanos un WhatsApp y con todo gusto te la mandamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!